Y hoy día tengo a una estrella en el cielo. Camila Sodi confirmó su deceso por las redes sociales. Y este viernes a los 64 años, Ernestina Sodi Medina. Esta es una pérdida que me duro infinitamente. La sensible pérdida de la periodista y escritora Ernestina Sodi ha sorprendido de gran manera al mundo del entretenimiento mexicano, pues en medio de la llegada al país de su famosa hermana Thalía y los sensibles mensajes que compartía la actriz Camila Sodi, su hija, en redes sociales, ha trascendido que Ernestina fue desconectada después de 23 días en terapia intensiva. Tras la pérdida de la media hermana de Laura Zapata, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió mayores detalles en sus redes sociales sobre los últimos momentos de vida de Ernestina. Con sus propias palabras, él mencionó Ya no hicieron más por salvarla. No había habido declaraciones de la familia, pero ya habían firmado una voluntad anticipada para la misma Ernestina y ya no hicieron nada para revivirla. En días recientes, algo así se había adelantado debido a que una fuente cercana a la familia había comentado a distintos medios de comunicación el pasado 30 de octubre que la familia y Camila Sodi habían firmado la voluntad anticipada de Ernestina Sodi. Después de haber recibido un parte médico reservado, se indicó que sería casi imposible que la periodista volviera a ser la misma. En días pasados, fuentes cercanas habían corroborado que el estado de salud de la famosa en ese momento era muy delicado y ante un panorama nada alentador. La protagonista de Rubí tomó la decisión de firmar una voluntad anticipada, que es el derecho de una persona para anticiparse y planificar el tratamiento y cuidados que desea recibir o rechazar al final de la vida. Lo mismo fue mencionado por Gustavo Adolfo Infante, quien comentó La voluntad anticipada es una ley que asiste a los enfermos terminales y cuando ya llevan tantos días intubados, varios órganos comienzan a fallar y seguramente las dos hijas tomaron la decisión de ya no mantenerla con vida. Se mencionó que Ernestina Sodi estaba saturando por debajo de los 50 puntos de oxigenación, cuando el rango normal para un adulto debe ser entre los 90 y 100. La saturación es un término médico que se usa comúnmente en medicina. Para referirse a la fracción de hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos del cuerpo, que está llena o saturada con oxígeno. El sábado 9 de noviembre se dio a conocer la triste pérdida de Ernestina Sodi, Thalía, intérprete de Pierre Morena. Siempre fue muy unida a la escritora, por lo que se despidió de ella con una emotiva publicación en redes sociales. Thalía subió a una foto donde aparece junto a su hermana y en la imagen añadió un texto sobre el amor que le tenía, así como la pérdida y lo difícil que ha sido para ella todo el proceso. La esposa de Tomimoto la escribió, el mismo sol, el mar, la brisa y el amor en una sola persona, la alegría, la resiliencia, la bondad y la misma en todo tu ser, Ernestina. No solo mi hermana en esta tierra, sino también mi hermana en Cristo. Doble bendición.